Esta tarea se llama el mapa del placer y trata de averiguar cuál es el mapa de placer de tu pareja. No des nada por sentado, tú vas a ir a una exploración, entonces cuenta que vas a ir dibujando como el mapa de ese territorio. Sí, ya sé que ya conoces ese territorio. Sí, muy posiblemente tú digas, pero aquí sí le gusta, esto no le gusta. Ay, no, la vez pasada que le toqué y me dijo que no, no, si le hago aquí de este lado llora o se ríe o le da cosquillas. Bueno, tú vuélvelo a intentar. De alguna manera es poder darse cuenta de qué es lo que está sucediendo en el cuerpo de la otra persona. Recuerda que nosotros cambiamos y no necesariamente estamos sintiendo lo mismo de lo que pudiera haber sido antes. Y entonces la forma de hacerlo es la siguiente. Uno de los dos deberá estar acostado desnudo con los ojos vendados, mientras el otro va tocando cada parte de su cuerpo. Y con cada caricia, la pareja que tiene los ojos vendados le irá respondiendo qué calificación le da entre el 1 y el 10. Y entonces tú podrás ir identificando qué áreas son las que más le gusta que le toque. Este juego es infinito, no solo por todas las posiciones del cuerpo o todas las partes del cuerpo, sino por todas las diferentes formas en las que puedes tocar el cuerpo. Porque lo puedes tocar con una caricia suave, lo puedes apretar, lo puedes chupar, lamer, mordisquear. O sea, una serie de cosas que puedes hacer que bueno. Eso es con lo que puedes hacer con tu cuerpo. Imagínate con lo que puedes hacer cuando empiezas a usar otro tipo de objetos, que por supuesto esto puede llevarte a que el mapa sea tanta, pero tanta información y tantas oportunidades para hacer este encuentro creativo y placentero que bueno, seguramente tendrás muy buenos resultados. Oye, Roberta, y ahorita comentando esto, realmente es un ejercicio favorable. Favorable, Roberta, porque nos damos la oportunidad de poder cada uno experimentar y explorar y tener la sensibilidad de poderme dar cuenta qué es lo que me gusta y qué no es lo que me gusta. Entonces, ese ejercicio es magnífico. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.